Estreguita Estreguita, tú que conoces de mis lamentos Acompáñame hoy Estreguita, tú que alumbras mis noches tristes Desde que él me dejó A ti te cuento todas mis penas A ti te cuento de mis lamentos Cómo yo lloro por este amor Cómo yo sufro por este amor Nadie sabe cuánto dolor hay en mi corazón Solo tú, estrellita Estrellita, tú que alumbras mis noches tristes Desde que él me dejó A ti te cuento todas mis penas A ti te cuento de mis lamentos Cómo yo lloro por este amor Cómo yo sufro por este amor Él es mi adoración Él es mi único amor Baby dile por favor Que sufro por su amor Él es mi adoración Él es mi único amor Baby dile por favor Que sufro por su amor Y nos vamos A la tierra linda de Huánico Para los amigos de Ambo Dos de Mayo Juan Matías León Sio Prado ¡Qué bonito! ¡Eso sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!